bueno en este vídeo vamos a hacer otra otra respuesta no cuando todo parece que se nos ha dado vuelta de manera negativa en la vida y yo creo que todos hemos estado en algún momento donde las cosas han sido así no nos preguntamos por qué me pasó esto a mí yo en el año 89 tuve cáncer casi me muero y claro me pregunté por qué me pasó por qué me pasa esto a mí al que lo abandonó la mujer o el marido y de pronto la con la puerta de la economía de la abundancia se cerró la persona cae en una gran depresión donde parece que ha perdido la gracia de dios la persona dice por qué por qué me pasa esto a mí y es muy común eso pero son las preguntas esas son preguntas inadecuadas que es común que tú te hagas pero que no van a resolver el problema y te van a bloquear más cuanto más bloqueado uno está menos atrae eventos positivos bonitos felices plenos menos va a atraer personas así menos va a abrir puertas de no sé eventuales trabajos o proyectos para que mejore tu economía por eso las preguntas inadecuadas que no te van a facilitar el proceso de sanación de bienestar está muy conectada a la ley de atracción si tú te quedas en por qué me pasó esto a mí entiendo que te pueda pasar un día unos días pero si después quedas tus semanas meses y años como yo hablo con personas a través de mi trabajo no porque me pasó esto a mí y hace cuánto pasó eso señorita hace cinco años rodrigo o sea que usted hace cinco años se está preguntando por qué me pasó esto a mí y me dice pero no apareció nada bueno ni un hombre bueno ni posibilidad de un cambio de una transformación es que cuando nos preguntamos eso o preguntas inadecuadas en ese nivel vibratorio de víctima nos posicionamos como víctimas y la víctima no sale de ahí no evoluciona simplemente se la pasa quejándose simplemente queda bloqueada en un determinada en una determinada situación sintiendo que es culpable deprimiéndose transitando un mundo de emociones negativas de pronto agarra fe de pronto pierde la fe siente que no se acerca nada bueno entonces dice y por qué me pasa esto a mí o siempre me pasa esto a mí hay una pérdida de fe tú te posicionas como víctima y atraes en ese nivel vibratorio con esto no estoy diciendo que a la persona que le pase esto es culpable de algo no creo que en algún momento de la vida estas cosas no han pasado a todos somos seres humanos estas cosas nos pueden suceder ahora la pregunta correcta es que hago con mi vida que voy a hacer con mi vida no es porque me pasa esto a mí porque tengo tanta mala suerte o será que me han hecho brujerías en el vientre de mi madre o que tengo mal destino o que dios no no se nos ha derramado la gracia sobre mí como cobro como sobre otras personas todas esas preguntas no tienen ninguna utilidad sólo entiendo que puedan ocurrir unos días pero sólo van a perpetuar el estado de bloqueo en donde tu energía va a vibrar bajo y tú vas a atraer en ese mismo nivel vibratorio no hay culpa hay una cuestión de conciencia de despertar de darse cuenta entonces cuando usted busca la magia que esto es algo que he venido explicando en las últimas semanas bastante cuando uno busca la magia no para transformar la vida de uno pero uno por dentro no se puede transformar está como una víctima no quejándose del mundo del universo de dios de los hombres de tu ex y por qué me pasa esto a mí no que hago con lo que me pasa que puedo aprender de lo que me pasa no me gusta como estoy viviendo transformó mi vida a veces la gente dice no quiero transformar alrededor mío todo que pase todo lo que yo deseo y después yo me voy a sentir bien rodrigo no empiece usted a preguntarse qué hace con su vida porque tiene vida en este momento tiene salud y aunque no le parezca tiene todo para tener una vida bonita porque tiene vida y tiene salud a partir de eso uno puede construir un vergel un jardín o uno puede quedarse atrapado como como esta chica de hace de hace unos días atrás en realidad rodrigo porque me pasó porque me pasa esto a mí cinco años así y de qué sirve seguir posicionándonos en la vida como víctimas entonces si tú empiezas a reconocer no que eres víctima sino que tienes el potencial para abrir mil puertas y que todas las cosas se den de una manera amorosa propicia abundante en tu vida ahí empiezan a cambiar las cosas por eso la pregunta es que hago con mi vida la gente cuando ve vídeos así míos de pronto aparece en el whatsapp o en un comentario de un vídeo y me dice es bueno entiendo lo que usted dice quiero que me explique cómo cambiar todo esto no se puede explicar en cinco minutos o sea para eso hay personas que ayudamos y facilitamos el proceso pero las cosas hay que entenderlas de a poco si es que usted dice mire yo no quiero la ayuda de nadie lo voy a hacer solo se puede hacer perfectamente solo esto claro que sí claro que sí en general la gente lo hace lo hace solo sola esto de empezar a darse cuenta que hay que potenciar los aspectos luminosos positivos de uno mismo bueno hay que ir entendiendo de a poquito y todos los días hacer alguna pequeña tarea que te sirva elevarte empezar a ser consciente de que estar en la queja constante o posicionándose como una víctima porque a ti te puede ir mal en la vida es decir soy una víctima tú y energéticamente te posicionas ahí ahora a ti a otra persona le puede ir igual de mal o peor y dice voy a salir de todo esto hoy no sé cómo lo voy a hacer pero voy a salir voy a empezar a descubrir qué hacer que no hacer voy a trazar planes si me equivoco en los planes tras otros planes es otra actitud entonces cuando uno tiene la actitud de querer entender qué hacer con la vida de uno empiezan a abrirse los caminos entonces algunos utilizan a la ley de atracción la magia la metafísica otro irán al psicólogo otro irán a un coach de vida y está muy bien y está muy bien e irán descubriendo su camino y salen adelante por eso la actitud en la ley de atracción es fundamental después el camino se va a abrir entonces espero que esto de corazón que sea de utilidad